Este video no está patrocinado por Drafteados, aunque pueda ser un contenido muy similar al que ellos hacen. Es una inspiración para nosotros, ya lo hemos dicho acá que son grandes referentes. Ellos hacen una serie de videos que se llama Book You No, en la que dan varias afirmaciones y dicen si están de acuerdo o no. Nosotros hacemos nuestra adaptación colombiana, que va a ser compro o no compro. Y de bajo presupuesto, cómo no especificarlo. Exacto. Evidentemente vamos a comprar por un salario mínimo colombiano. Yo le voy a dar a mis compañeros aquí cinco o seis afirmaciones o ideas que no tienen que ser lo que yo pienso, ya vamos a ver. Pero que creo que pueden ser polémicas o que pueden generar debate. Hermoso cómo Reyes abre el paraguas de entrada, que no necesariamente tiene que ser lo que yo pienso. Y algunas ya van a ver. Pero no, yo entiendo que Reyes seguramente tiene alguna, que él dice no la va a comprar y las demás sí. En Peter más grande que Shaq. Ojo que... Esas son de parte de las que sí compra. En estos días se está viendo... Ben Simmons va a ser más grande que Shaq. Esa fue la información. Que Ben Simmons era Shaq. Ah, ¿no se acuerdan cuando comparaba Ben Simmons con Shaq? Porque no tiraba tiros libres. Bueno, empezamos. Seguimos. Boston Celtics será campeón de la NBA sobrado. ¿Cómo es la cosa? ¿Meto o no? Compro, no compro, no compro. ¿Se la meto o no? ¿Eh? Se la meto, se la meto. Eso no lo puede decir, Vera. Sobrado, sobrado. O sea, no solo campeón, sobrado. Otra vez, como la temporada pasada. No compro. Yo no la meto, no lo compro. Es que yo no la meto. Eso es que va así. Yo se la meto. Yo no lo meto. Yo no lo meto. Bueno, está mejor yo se la meto o no se la meto. La verdad. ¿Meto o no meto? No meto. No la meto. No meto. No la meto. Yo la meto. Sí la meto. Yo también la meto. Yo la meto. Yo también la meto. Yo digo que Boston y es malo. ¿Y cuándo le ponemos la pregunta? Lo dije. Yo lo dije. Estamos hablando de White, ¿cierto? Durante todo el cierre de la temporada pasada. Para mí, Boston se va a convertir en la próxima dinastía. Va a ganar tres anillos seguidos. Ya gana el primero, se viene el otro segundo y que va a ser sobrado. Yo creo, yo estaba pensando, va, eso va, 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 hasta que dijiste sobrado. Y yo siento, el sobrado no marca, y no es porque Boston no esté muy por encima de los otros, sino que es que ya en este punto el cansancio, porque es que es un equipo que viene de jugar la temporada larga, o sea, es que jugó hasta las finales. Y eso, uno dice, no, es que son jugadores profesionales. Eso les pesa. Y yo creo que eso también va a pesar y que los otros equipos también se están reforzando para jugarle mejor. Y que sobrado sería, otra vez como hizo, ganar todos 4-0, 4-1. Con que uno te meta 4-2 ya medio te tambaleó. Entonces yo creo que va a haber pelea. O sea, creo que ellos son los favoritos a ganar y lo más probable es que lo ganen, pero el sobrado es lo que me... Es que por eso le puse ahí el sobrado, porque Boston probablemente sea el favorito de todos. Yo voy por esa parte que hice Vera. Yo creo que también puede repetir anillo. Ahora, sobrado lo dudó mucho, principalmente por dos temas. Uno, Minnesota. Dos, Anthony Edwards. Tres, eh... Anthony Edwards otra vez. No digas más. No, no, seriamente, ya muy, muy seriamente. Primero, esto pasó la temporada pasada con Denver. Creo que a Denver lo veía muy sobrado. Y lo que se nos olvida, Vera si lo rescata mucho, es que los equipos, la verdad, toman como referente vencer al campeón. El propio general manager de Minnesota lo dijo. En otra forma, un equipo fue para parar a Denver. Y lo consiguieron. Entonces creo que muchos equipos se van a armar. Es para, primero, con referente hay que vencer a Boston. Lo primero. Pero, segundo, creo que hay equipos que tienen una proyección y se han reforzado de una manera. Pongo un ejemplo sencillo. Oklahoma se reforzó de una manera. Y la proyección de los jugadores jóvenes es lo suficiente para que ponga al menos en peligro o complique a un Boston. Entonces eso es por lo que digo que no creo que vaya sobrado. A los del este, Boston, taz, taz, taz. Y a los del oeste, Boston, taz, taz, taz. Y a Oklahoma, con sus jóvenes promesas y no sé quién y no sé quién, Kyrie y Luca, taz, taz, taz. Y a Kyrie y Luca, Boston, taz, taz, taz. Negro, pero llegó Alex Caruso. No, ¿sabes qué coge y hace Boston? Taz, taz, taz. Negro, pero se retiró Hayward. No, ¿sabes qué va a coger y hacer Boston? Taz, taz, taz. Va a coger a todo el mundo y se los va de una manera. O sea, ¿saben una cosa? Espera, 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 espera. Antes de eso, recuerden, yo soy NBA, análisis muy serio y objetivo. Serio. ¿Saben una cosa? Va a existir algún momento, no sé, en que algún equipo les meta un 4-2 y van a salir Vera y Pérez a decir, ah, si ven, no están tan sobrados. Vean que les metieron. A ese equipo Boston los llegó y les hizo taz, 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 y se relajaron. Y dijeron, vamos a ver menos. Como cuando Cleveland le ganó un partido al mundo y dijo, uy, Fantasman del... Taz, 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 taz. Fue Miami. Cleveland también. Pero fue principalmente Miami. Miami, Miami, Jimmy Butler. Y después, esperen, y verán que ya les toca a Indiana en la tabasta. No hay nada que hacer con Boston. Yo, en serio, como que vivía esa etapa en las finales. De pronto, a vos no te tocó con Boston tampoco. No, menos mal no me tocó con Boston. Y ustedes dos están en el oeste tampoco. Con Boston hay cierta sensación de, a ver cómo se los explico, es un proceso de felicidad en el que, ay, estamos en las finales, vamos a ganarle a Boston. Y pasan como ciertas cosas que vos decís, ay, de pronto fue como un mal partido de mis jugadores favoritos, a los que yo tanto quiero. Y se repite. Y se repite. Y se repite. Y de pronto hay un partido bueno y es como mero espejismo. Y uno, sí, puede suceder. Y taz, taz, taz. El duende. Sale el duende. No dejan de ocurrir cosas. Para mí, a menos que suceda algo diferente, se lesionen 24 jugadores de la plantilla de Boston, se peleen Brown y Tatum y se vayan a los puños, a los Green y Pulley, desarmen todo el combo, para mí el campeón es Boston. Siguiente afirmación. Luka Doncic será MVP. Yo la meto. Meto. La meto. Se la meto durísimo. Si no es esta temporada. Pero, espere, 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 espere. Yo creo que es. Espere, espere, espere. Pero, ¿entonces Luca va a ser MVP o no? Yo creo que esta temporada hay dos opciones por varias razones. Una puede ser cansancio de voto. Otra puede ser. Antes del caso sacar, pues imaginaos en el título, ¿se la meto o no? Y foto de Luca Doncic. No, no, o ponemos, ¿se la meto o no? En el título y aparece Luca Doncic. Y al otro lado, Holiday. Y Reyes pone a Kelly Ubre. No, igual. Pero igual va a salir. Yo creo que esta temporada van a pasar varias cosas alrededor del MVP. Una puede ser el cansancio de voto con jugadores como Jokic. En beat de pronto lo meto ahí porque lleva ya varios años estando en el top 3. Yannis. Yannis. Yannis, incluso... Shea sería la competencia quizás. Para mí la competencia van a ser tres personas. Van a estar entre Luca, Shea y Tatum. Creo que con todo el irrespeto que hubo sobre Tatum, todo el meme y toda la cosa, creo que va a haber mucha intensidad de voto sobre Tatum. Tatum sí vuelve a ser otra temporada como Jokic. Y yo antes cuando estaba mencionando los nombres de cansancio de voto, estaba pensando, Tatum va a estar en esa lista. Yo creo que a Tatum sinceramente se lo comió la narrativa. Sí, yo creo que... No, a Tatum ya lo narrativa al MVP y se lo comió. Y el meme lo absorbió completamente. Va a haber algo en cuestión con el meme y con la temporada pasada. Como no ganó el Finals MVP, creo que también va a haber una compensación por parte de la NBA en ese sentido. ¿Compensación en qué? Habrá que esperar. Pues como en tema de campaña. Es que como no le dieron el MVP, el Finals MVP, le pueden dar el MVP. Bueno, entonces todos se los metemos a Luka. Sí, pero... Y ahora hablando del MVP. Pero Tatum Falas MVP... Ve, Tatum MVP... Yo compro por... Bueno, la meto por cosas sencillas. Primero, Reyes ya lo dijo, cansancio de voto. Creo que además ya hay una... Se empezó a generar una narrativa la temporada pasada de cómo Luka todavía no lo ha ganado. Y se generó una narrativa... Es una cosa rara. Es como la metanarrativa de Luka Doncic. ¿A qué? Ahí existe una narrativa de que existe una narrativa que está en contra de Luka. Que está en contra de la narrativa de Luka. Hay una narrativa a favor de que hay una narrativa en contra de Luka. Pero esa narrativa está acá con nosotros. Esa narrativa se puede sentir en este espacio actualmente. Ya seriamente, hubo una narrativa temporada pasada de que Luka... Y en otras temporadas de que Luka no impactaba en su equipo, que hacía peor a sus compañeros. Y a partir de ahí, ya cuando ya se definieron los votos y empezaron los play-offs, y además Luka tuvo como ese tramo final tan grande de temporada regular, se empezó a hablar. Quizá Luka sí lo hacía bien. Quizá había una narrativa en contra de Luka. Quizá todo esto que hicimos fue prensa. Por eso hablo de la meta-narrativa de Luka. Y lo mejor fue que esa meta-narrativa acabó en Luka por debajo de Shea. Exacto. Eso es lo otro. Inentendible. Eso es lo otro. Además, que siento que las competencias con lo del cansancio de voto... La más fuerte es Jokic. Creo que Jokic ya es muy difícil que vuelva a repetir. Porque creo que va a pasar lo del cansancio de voto, también con Envidit. La competencia es Shea. Y siento que la gente, de alguna manera, también se está cansando de Shea. Y también se está creyendo mal la narrativa de Luka en que ya lo tiene que ganar, de alguna vez. Yo voy a decir de una vez una cosa de Shea. Yo creo que es el año de Luka. Yo voy a decir una cosa de Shea. Y es que, papi, Shea sí tiene el poder del guión. Shea es más viejo que Luka, ¿cierto? Un año más. ¿Un año o seis meses? Es un par de meses. Casi un año. Está muy similar. Parce, y a Shea lo tienen como una joven promesa. Y a Luka ya lo tienen como un jugador que lleva rato en la liga. Y qué culpa tiene Luka llevar años en la liga siendo figura. Entonces, eso... Eso, hay que decirlo. Y se dice... Shea tiene la narrativa a su favor durísimo. Y además a Shea lo eliminaron unos tiros libres. Qué hijo de puta madre. ¿Y quién lo eliminó? El poder del guión. ¿Quién lo eliminó? Cogió Kairi y cogieron Luka. ¡Tas, tas, tas! Negrosos, poder del guión duro. Sí. Siguiente. A ver. Memphis Grizzly será top tres en la conferencia. No compro. Yo la meto. Ve, no meto. Yo la meto. Ah, bueno, Reyes no dijo si la meto o no. Yo se la meto. Yo la meto porque en el video de Dallas, para los que no lo han visto, vayan a verlo. Está en el canal o a ver si alguno de los editores, el editor encargado lo pone. No lo pone cuando él lo dice. Existe algo en temporada regular y es que hay equipos que piensan o parece que piensan más en hacer un impacto en temporada regular que en play-offs. O hay jugadores, equipos, franquicias que quieren ganar muchos partidos y donde van a tener la deuda, donde tienen que demostrar es play-offs. Siento que con todo este cambio que ha tenido Memphis en los últimos años y con las lesiones que tuvieron la temporada pasada, Memphis va a ser uno de equipos que va a intentar pegar duro desde la temporada regular. Ahora, eso no significa que van a llegar lejos en play-off. Este sí es el verdadero. Jamorant va a llegar y ¡tas, tas, tas! O sea, hay que llegar por el humo. Hay que llegar con la temporada regular que tuvieron. Lesionaba a Marcusez Mara de Jamorant para empezar. Y que los jóvenes, por ejemplo, ¿cómo se llamaba Esteban? Gigi, yo no sé. Gigi Jackson. Gigi Jackson tuvo una muy buena temporada como rookie. Siento que tiene muy buenas variantes ahora. ¿Quién es el fútbol? Llegó Zach, Edie, el pivot. Nada más. Tiene muy buena proyección en la NBA. Van a tener otra vez. Yo creo que ya va a llegar y ¡tas, tas, tas! Literalmente creo que va a llegar con hambre. No voy a decir con SAT de fuego, pero va a llegar con hambre de hacer cosas. Y creo que Memphis va a dar mucho de qué hablar. Yo hay... No, espérate. Yo tengo una pregunta. Pérez es fanático de Minnesota. Sí. Cree mucho en Denver. Dijiste ahorita que iba a ser una muy buena temporada a Dallas. ¿Dónde vas a meter? Y le tenés mucha fe a... Tapo. Y le tenés mucha fe a Casey. Tapo, tapo. Si hablo por ese tipo de cosas, para mí... O sea, yo no daré un top desde ya, pero para mí... Para Pérez hay... Denver puede caer. Para Pérez hay un... Hay cinco top... Diez que pueden estar en el top tres. No, diez que van a estar en el top tres. ¿Cómo? Metafísica. Metanarrativa. Bueno, negro, ibas a decir algo de Memphis. Solo tenías la pregunta. No, yo creo que sí va a ser... Sí va a existir una temporada reivindicativa para Jamorant. Siento que la liga se olvidó de él. Que lo acusaron de un montón de cosas. De loco, criminal, maniático. Loco, maniático, crí, criminal. Eso es. Loco, maniático, crí, criminal. Es el armador del sur. Y si bien... Si bien... Concuerdo. Quizás si es un poquito loco, maniático, crí, criminal. También es un excelente jugador de baloncesto. Y se nos olvidó que ha sido el mejor jugador de su generación. Gran tirador. Que llevó a un equipo a playoffs. En un equipo que de verdad era en su primera temporada, me acuerdo. El rookie. Juega play-in contra Portland. Lo lleva hasta esas instancias en la UR. Y gana. Después, no creo que pierde. Que es top 5 MVP. No, yo creo que en su primera temporada... Ah, bueno. No, no, no. Pierde con Portland en la UR. Que en la tercera temporada de Jamorant es candidato al MVP. Juega playoffs con su equipo. Estando en un equipo que lo llevó desde cero a llegar hasta allá. Fueron segundos en la conferencia de esa temporada que vuelan en segunda ronda contra Golden. El Golden que queda campeón. Jamorant fue lo que es Anthony Edwards antes de que apareciera Anthony Edwards. Solo que nos olvidamos de esa situación. Entonces, sí creo que va a haber una temporada de resurrección para él. Pero tampoco lo veo a Memphis siendo top 3. Y acuérdense que también Smart y Jamorant se lo jugaron cinco partidos la temporada pasada. No, porque no veía a Memphis con esas capacidades. De hecho, sí lo veo entrando... Bueno, después miraremos esto. Pero sí lo veo en una parte alta de la tabla. Pero no sé si top 3. Sobre todo por la conferencia y por la competencia. Eso es. Que yo veo un quinteto de Jamorant, Marcus Smart, Desmond Bain, Jaren Jackson-Juron y Sakairi. Yo veo un quinteto... Muy buen quinteto. De los noves quintetos de la conferencia para mí. No, son un equipazo, pero... Por eso decía la pregunta inicialmente con Pérez. Pues aproveché para tirarle mierda a Pérez, pero... Claramente. Sí. Que no se pierdan las buenas costumbres. Pero, más que el tema de Pérez, es... Sí, o sea, buen equipo, pero... No sé el bien que hay otros equipos. Y hay otros equipos muy buenos. Y está Jokic. Y está Minnesota, que ya... Sí, uno puede decir, ah, no, Minnesota. Ya se probó. Pero Minnesota se probó. Minnesota se probó. Y es que uno... Oklahoma... Ah, muy jóvenes, pero es que Oklahoma se probó. Y que igual... Pues sí probó la verga de Luke y de Kyle. Sí la probó. Y que igual está Dallas. Entonces, yo entra y ya te digo cuatro. Sin ninguna sorpresa. O sea, cuatro que ya están. Cuatro que ya están. Y que yo... Y que yo digo... Que si Lakers no hubiera... Lo que pasa es que yo digo que no. Lo que pasa es que yo digo que en las posiciones no se puede apostar los minutos de siempre porque siempre están las sorpresas. Y Memphis perfectamente puede ser una de las sorpresas como fue Minnesota la temporada pasada. Sí, pero es que cualquiera puede ser sorpresa. Entonces, yo lo que digo es... No se olviden que hay otros equipos. Van a ser buena temporada, sí. Pero yo no los veo por... Deje cuatro equipos y no los veo por encima de esos cuatro. Siguiente afirmación robada. Tomada directamente de otro video. Víctor Wemba llama será All Star. Meto. Meto. Respuesta corta. Yo no se la meto. Meto. Ahora. Yo voy a sacar... Voy a empezar para una cosa. Voy a empezar porque yo soy el que más mierda le tira a Wemba en llama. Si alguien tuviera que definir quién es el que más mierda le tira a Wemba en llama. Entre usted y el negro están parejitos. Están parejitos. Sería yo. Y yo voy a decir... ¿Por qué meto? No porque realmente... Diga... Es que este man tiene que ser sí o sí. Porque este man tiene la prensa de su lado. Y es que... Yo no voy a decir que lo merece o no lo merece. Pero más allá de que haga los números o no haga los números... Va a tener la prensa tan de su lado que lo va a lograr. Y eso es lo que define eso. Recuerden. Parte importante. Muy importante de ser all-star es... Votos del público. Y Wemba en llama eso va ganado. No voy a decir que no lo merece. Pero no necesariamente lo merecerá más que otros que van a quedar por fuera. Yo les voy a decir nombres de pivots. Que tenemos en una alta estima en la NBA. Y ustedes me dirán... Si creen que Víctor Wemba en llama va a estar por encima. Tienes que decirte la conferencia. No, no. Lo voy a decir en general. Para empezar. Y hay algunos que van de conferencia. Entonces ustedes ya me dirán... Vamos a decir... ¿Pero vas a decir solo pivots o interiores? Pivots. Pivots. Vamos a parar con pivots. Steven Adams. Por encima. Por encima o en Van Llama. Por encima o en Van Llama. Por debajo. Por encima. Josip Narkic. Por encima. Kevon Looney. Por encima. Balanchunas. Por encima. Busevich. Por encima. Poirel. Poirel. Carter Jr. Pero es que... Sí. No, ahí voy subiendo. No, pero es un jugador. Es una de verdad. Espera, espera, espera. Es que por ahí va. Espere. Por Zingis. No. No. No, espera que está por encima. Para mí sí. No. Ahora, Miles Zorner. Poincima. Sí. Poincima. Eiton. Poincima. Sabonis. No. No. Allen. Poincima. Jarrett Allen. Jarrett Allen ya solo está. Adebayo. No. ¿Creen que puede ser más fácil doble estar a Adebayo o Wenbanyama? Wenbanyama. Es que... Pero es que es una cosa. No, estoy cambiando la pregunta. La estoy cambiando. En ese caso, Wenbanyama. Por encima va a estar Adebayo. ¿Quién va a ser más fácil doble estar? Wenbanyama. Es más, yo en ese caso doy a Wenbanyama por encima de Adebayo. La explicación. La explicación es que la explicación es diferente. La pregunta. ¿Quién va a tener a ese momento mejor temporada? No, lo cambio. Lo cambio. Entonces, para que me digan. Aparte de Jokic en el oeste, ¿qué pivota hay por encima de Wenbanyama? Voy a decir. En términos defensivos, el único jugador que creo que está por encima de Wenbanyama en su conferencia es Anthony Davis. Para mí en este momento. Porque incluso yo lo pongo por encima de Adebayo. Pero mira qué cosa tan irónica. Yo lo pongo por encima de Gober. Pero mira qué cosa tan irónica. Para los All-Star nunca se ha tenido en cuenta... Lo defensivo, sí. Lo defensivo. Y ahora sí. Por eso vuelvo y digo. Wenbanyama es un tema de prensa. En términos generales para mí, Wenbanyama va a ser... Porque ya lo hablaremos en otro video. Quizás sí, quizás no. No sabemos si hablaremos de San Antonio. Probablemente no porque equipo de mierda. No, cámara de San Antonio huevón. Pero para mí San Antonio va a tener mucho de qué hablar esta temporada. Y Wenbanyama... Va a ser el motivo principal. No, y Wenbanyama es la mano de Chris Paul. Va a tener mucho de qué hablar esta temporada. Wenbanyama, para los que no han visto, tengo un video analizando la temporada rookie de Wenbany. Por si lo quieren ver en el canal. Wenbanyama tuvo una de las temporadas más grandes para un rookie en la historia de la NBA. Precisamente por la limitación de minutos que tuvo. Esta temporada, que es su segunda, dudo mucho que le den limitación de minutos. Y que tiene un buen equipo. Tiene mejor equipo. ¿Tiene mejor equipo? Buen es mucho decir. ¿Tiene mejor equipo? No. No, yo estoy diciendo. ¿Tiene mejor equipo? Mejor, pero no era muy difícil ser mejor. No sé si van a entrar a Play-In. Para mí son mejores que el año pasado. Ah, obvio. Y que pueden luchar. Pero por eso te digo. Porque es que le llega Chris Paul, le llega Harrison Barnes. No, pero por eso decía. Y llega este, el rookie que también tiene, que creo que es un 4. El que diga que no es mejor equipo, veo baloncesto por TikTok. Pero, pero, pero. No, veo baloncesto de espaldas es muy hijo de puta. Pero no es difícil tener mejor equipo, pues. O sea, tener mejor equipo. Es verdad, pero para mí. Era difícil no tener mejor equipo. Ya lo vamos a ver después. Quizás sí, quizás no, como dije. Pero pueden luchar por algo, por un puesto bajo en el Play-In. Y Gwen Van Yama va a dar mucho más. Y además, la prensa que tiene Gwen Van Yama. Todos dijimos que va a ser All-Star. Yo no. ¿Usted no? Verán no. Dije que sí, pero factor prensa. El negro porque dice que no. Yo, inicialmente, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Vera. 100% de acuerdo. Gwen Van Yama va a ser All-Star por la prensa. Entonces, no digas que no. Decí que sí. Pero, alguien tenía que decir que no. Ah. Bueno. Si no. Si no. El negro quería ser el villano que todos necesitan. Sí, evidentemente, en el mundo no podemos ir todos para un mismo lado. Tiene que haber una hormiguita por ahí. Porque es que si vamos todos para el mismo lado en una tierra plana, la tierra se va a aladear. Sí, evidentemente. Para mantener el equilibrio del mundo. Para que este video sea medianamente serio dentro de las estupidez que es. Decir un argumento de por qué no lo va a hacer. Y ya. No, la verdad es que lo más probable es que él sea. Pero... Se alegró de estar recumbiendo. Pero es verdad. Todo lo que dice Vera. Todo, absolutamente todo lo que dice Vera. En especial de que, ay, la defensa no importa. Uy, mira, Gwen Van Yama como defiende. Mételo. Sí, de hecho, Anthony Davis. Mételo, mételo ahí a All-Star. Mételo, mételo, Gwen Van Yama a All-Star. Uf, mira ese tapón. Mételo, mételo. Subirle las estadísticas. Lo veo. Entonces, Gwen Van Yama probablemente va a ser All-Star. Pero hay que decir que no, muchachos. Vamos por otro lado a ver qué pasa. Ahora. Negro, ¿vas a votar por Gwen Van Yama? No, nunca. Nunca. Es más, ni siquiera votó a All-Star porque se me olvida. El negro solo, yo creo que solo votó una vez a All-Star. Fue cuando estábamos empezando desde una edad que es que uno tenía que hacer la votación. Votó por Kairi. Y votó por Kairi, que Kairi no había jugado. Ah, sí. Por vacuna. Uy, qué gran video, güey. Era el Kairi en Diabón. Y ese fue un gran video. Sí, se le putearon por eso. Negro, ¿por qué votaste por Kairi? No me arrepiento ni nada. Lo por es que tú un bol de votos, Kairi. Y no más charro, güey. Negro, ¿por qué votaste por Kairi? Claro, porque el negro le meto todos los días. Es que, ¿por qué votaste por Kairi? Es mi votación. Y yo quiero que Kairi juegue. Bueno. Últimas dos. Va. Anthony Edwards será top tres para el MVP. Yo la meto. Meto. Yo la meto. No se la meto. Meto. Y me dejan explicar. Me falta uno. Porque estoy pensando. Dunsic, sí o sí. Shea. Shea. Sí o sí. Anthony. Me falta un jugador que va a ser candidato al MVP. En Bid. Tatum. Jokic. Vos hablaste del cansancio de votos en videos pasados. Pero igual van a estar ahí por encima. Yo puedo expresar por qué digo que sí. Yo también. Es que es más difícil que Ant haga los números que mete En Bid. No sé. En Bid mete puntos muy... Es como una noche cualquiera en la NBA. Cerrarlos hace 15 minutos en Bid tiene 34 puntos. Ah. Ya salió. Y 20 faltas. Es muy extraño. Entonces puede que algo de lo que diga Reyes sea razonable. Pero entonces, ¿compras o no compras? Sea razonable. Decí. Voy a pensar. No compro. Listo. Yo voy a argumentar de por qué sí lo compro. Primero, yo creo que Anthony Edwards... Primero, soy hincha de Minnesota. No, se la meto. Perdón. Primero, soy fanático de Minnesota. Segundo, soy fanático de Anthony Edwards. Tercero, amo a Anthony Edwards. Lo bien vivo. Cuarto, se lo meto a Anthony Edwards. Quinto, amo a Anthony Edwards. Sexto, se lo meto a Anthony Edwards. Sexto, me lo dejé a meter. Diga, ya. Sexto, se lo dejaría. Antara cualquier cosa. Sexto. An es antianimalista. Homófobo. Racista. Yo creo que... Pero está dando argumentos a favor de Anthony Edwards. Bueno, ya. Seriamente. Anthony Edwards, aparte del jugador que es y que creo que está en crecimiento, hay un tema fundamental y es que Anthony Edwards es gringo. Ay, me quitaste mi idea. Anthony Edwards va a ser la cara de los telediarios estadounidenses para el MVP porque si no lo han hablado en otras partes hay que empezar a hablar dentro de la comunidad NBA, dentro de Estados Unidos, que son los principales votantes y los que más voz tienen, hay una campaña anti-extranjeros en la NBA. O sea, fue puta notan por Luka. Hubo campaña contra Jokic. Cuando se hizo campaña por Envid, también se le tiró de que él no era estadounidense. Pero él sí es estadounidense. Y francés, y camerunés, colombiano, brasileño, mexicano. O sea, jugadores como Gilbert Arenas llegaron a decir que los jugadores extranjeros entorpecían la NBA. Argentino, paraguayo, alemán. Dentro de ESPN se hizo campaña por Shane Russo. Que porque era el jugador norteamericano y hizo que es canadiense. Yo creo que... Español. Taiwán es... Van a seguir siendo países hasta que se queden sin países. Sí, ¿no? Son 256 países. Yo creo que tenemos... Pero no, la pregunta es si saben todos los... Se dice gentilicio también a nivel países. Venezolano, surinamés. Surinamés yo creo que no es. No, porque es que una cosa es saberse el número del país y otra cosa es saberse el gentilicio del país. Surinamés. Vellanita. Honduras. Envigadeño. Sabaneteño. Estrellano. Siderense. Ah. Siderense. Siderense. Gran, gran gentilicio por cierto. Venga, espérese. Voy a decir... Acabamos con Eduardo. No escuché nada, pero bueno. No, porque es que yo le he dicho mucho. Yo le dije mucho en los directos. Yo le dije mucho en los directos y es... Peruano. Marica. Mira, yo le dije... No insultes, han visto. Yo le dije mucho y en su momento... Perdón. Reyes... Bueno, me está bien que pidas, perdón. Reyes me dijo que eso era mentira y yo lo dije en los directos y la gente no entendía hasta que llegó Pérez y Pérez me dio la razón. Y yo le dije, Antonio Ibar, la próxima temporada la van a crecer. Lo van a inflar. Y yo amándolo. ¿Qué es? Canadiense. Lo van a inflar, ¿qué significa? Van a ponerlo a un nivel... Va a estar a un nivel alto, pero van a poner un escaloncito encima. Y eso para mí lo hace ponerse en la conversación del MVP precisamente porque es que es... Ellos miran y dicen, está Jokic, está Giannis, está Luka, está Embiid, que en últimas realmente no es gringo. Se marca, no es gringo. Entonces miran para todos lados y dicen, puta, no nos queda ningún gringo. Lo más cercano era Shea, que realmente es de Canadá. Vietnamita, sueco, finlandés. Y entonces cogen y miran y dicen, uy, ¿cómo así que Antonio Ibar es gringo? Venga para acá. Panameño. Es que usted es la cara de Estados Unidos. Y caso, yo lo dije chiveando en las historias, pero es así. Usted busque fotos de Estados Unidos en los Olímpicos y después de Lebron y Curry, sobre Durant, del jugador que más fotos le aparecen, es de Antonio Ibar. Boliviano. Yo busqué. No, aparecen más de Antonio Ibar. Yo hice la búsqueda. Puse en Pinterest. Eso no te lo voy a alegar. Puse en Pinterest, usa básquetbol y de una me aparecieron todas las fotos y aparecieron porque yo hice las filas historias. Vamos a cerrar. Entonces, ese es mi argumento. Vamos a cerrar. Hay jugadores encima, ya. Sí, que yo lo entiendo, pero vuelvo a lo mismo. El mismo caso de Wendman Llama, no necesariamente que lo merezca. Y si hay una máquina de highlights en la NBA, es Antonio Ibar. No necesariamente que sea mejor. No necesariamente que sea mejor. Es que va a tener más prensa y la prensa influye porque más la prensa es la que vota a Chimba. Mongoles. Bueno, vamos a terminar con... Que vivan los mongólicos. Se viene, se viene. Los Sixers serán finalistas de conferencia. No la meto. No era un video, no era un cierre gracioso para irnos y fingir que no... No la meto. No la meto. Yo no la meto. Y se la meto durísimo, pa. Pero vea la cojita, hasta, hasta. Vea, reyes con decir que Filadelfia va a pasar segunda ronda. Es mi pana que dice que va a levantar 500 de la discoteca. ¿Y es el meme? Luego, en la discoteca, vea. ¿Guarda el Candy Crush? Ajá. Sí, soy. Subiendo historias de Josephinelli desde la discoteca. No, no. Nada que decir. La puse aquí claramente porque sabía que iban a chistar todos. Yo sí, en realidad, lo pienso. ¿Argumentos? Creo que Filadelfia... No, ya lo haré en su momento cuando hablemos de Filadelfia. Pero rápido. Argumentos breves. Filadelfia es mejor equipo. Pero yo creo que es una gran campaña expectativa para el siguiente video. Es que así va a quedar. Es más... Pero en una pregunta. Cierre. Una pregunta. Filadelfia era mejor equipo que Knicks la temporada pasada. Sí. Listo. Cierre el video. ¿Y por qué no le ganaron? Hicieron tan buenos porque no ganaron. Alta referencia.